El jugador francés, Fran Ribery, capitán del cuadro italiano Salernitana, sufrió un terrible accidente automovilístico la madrugada del domingo 27 de febrero y a pesar de que él no iba conduciendo, presentó un traumatismo cráneo encefálico el cual no pone en riesgo su vida. De acuerdo con información del diario Coriele dello Sport, el percance tuvo lugar a las 3 de la mañana en el municipio italiano de Laura, cuando en el coche en el que iba el centrocampista de 38 años, quien ocupaba el lugar de copiloto, se estrelló contra un semáforo. Ribery fue atendido por los médicos y llevado de urgencia al hospital de Batipaya en ambulancia para evitar cualquier complicación que pudiera tener. El jugador ya fue dado de alta y se encuentra en su casa bajo observación médica. Hasta el momento, Ribery no tiene fecha de regreso a la Serie A. El francés es una de las estrellas.